Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Alístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 de junio al domingo 18 de junio del año 2017. Espero que te encuentres muy bien, en esta ocasión decidí añadir todavía las cartas del Arcángel Miguel en honor al Día del Padre que aquí en México se celebra el 18 de junio, domingo. Y bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá y escojo una carta. Me guío por mi intuición y la carta que escojo es la carta adecuada. Y quisiera saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana y esta es la carta de mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas, una para mediados, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Antes de hacer los videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves y para el viernes, sábado y domingo. Como mensaje adicional de los ángeles, en esta ocasión, escogí las cartas del arcángel Rafael de la sanación con el arcángel Rafael de Doreen Virtue. Y este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Y escojo esta carta. Y como mencioné, las del arcángel Miguel, que son estas de acá. Escojo al igual una carta como mensaje para el día del Padre. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María nos dice lo siguiente. Jesús, Jesús, miren qué tal. Hablando del día del Padre, Jesús es la parte masculina de la divinidad y María es la parte femenina de la divinidad. Entonces, bueno, festejando la parte masculina en el día del Padre, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Biológico, sale esta carta Jesús y dice lo siguiente. I pray for Jesus' help and guidance with this situation. Yo oro a Dios para que me guíe y me ayude en esta situación. Así se ve la carta. Y para comienzos de la semana, la carta nos dice balance. Es el arcángel Jeremiel y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Cuando sale esta carta del balance, a mí me indica que hay que hacer una pequeña pausa. Y esto no significa que estemos haciendo malas cosas, muy al contrario. Es hacer una pausa, ver hacia atrás, ver y reconocer el camino que hemos recorrido y a la vez replantearnos nuestras metas, nuestros compromisos, nuestras promesas. Entonces es nada más, como lo digo con mucho cariño, el arcángel contador Jeremiel, como un contador, hacemos un balance, vemos cómo está la situación, donde nos encontramos en el momento presente y cómo queremos manifestar nuestro futuro. Para el miércoles y el jueves, la carta dice virtudes. Y dice, Arcángel Sandalfón, nos dice, Tú, al igual que nosotros, los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Entonces, bueno, esta carta creo que de hecho salió la semana pasada y nos están pidiendo que reconozcamos nuestras, nuestra propia divinidad, nuestras virtudes, ¿no? Y vivamos de acuerdo a ello. Que nos reconozcamos como seres de luz y que tenemos todas las capacidades, las aquí enumeradas y muchas más, al igual que los ángeles y arcángeles. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice humildad, gratitud. Y es el arcángel Sandalfón. Y nos dice, Humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias Sandalfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Cuando sale esta carta con Sandalfón, aparte de lo que dice, la esencia, el origen, es nuestra naturaleza, es nuestra alma, ¿no? Es como somos. Perdón por la pequeña interrupción, pero sonó mi celular. Y bueno, tuve que ir a contestar la llamada. Entonces, bueno, nuevamente volviendo a la carta de la humildad y gratitud. Este, se refiere a nuestra esencia, a nuestra alma, a quienes somos, ¿no? Entonces, es como con la carta del balance, el revaluar nuestra vida y el proceso de la vida que hemos llevado, es hacer contacto con nuestra propia naturaleza, con nuestra esencia, como almas que vinimos a aportar a este mundo, a ser, ¿no? A cambiar. Entonces, eso es a lo que se refiere esta carta. Con humildad es el origen mismo, ¿no? Y bueno, si provenimos de la fuente misma, del origen mismo, nos está diciendo que contamos con todas las virtudes que fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, como carta adicional, la del Arcángel Rafael, para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo, la carta dice, Expect a Miracle, Espera un Milagro. Miren qué belleza. Y dice, Dear God and Archangel Rafael, Thank you for your miraculous intervention and healing energy, which has restored the health of name of person. Querido Dios y Arcángel Rafael, gracias por su intervención milagrosa y energía sanadora, la cual ha restaurado la salud de y di el nombre de la persona. Entonces, bueno, si en tu caso hay un desbalance, hay una enfermedad, pues puedes poner tu nombre y no tiene que ser que estés enferma o enfermo, puede ser una situación también. Entonces, bueno, agradece a Rafael y a Dios que milagrosamente esta situación va a mejorar. Y por último, para el Día del Padre, muchas felicidades a todos los papás. Y si ya no cuentas con tu padre biológico, bueno, pues celebra al Padre Celestial. La carta nos dice, de Miguel, dice, miren qué tal, cómo se conjuga con la anterior. La situación ya está resuelta. Aquí se ve la carta. Y dice, oración, te entrego todas mis preocupaciones, ocupaciones e inquietudes a cambio de paz, en todos los sentidos. Gracias por resolver, describe la situación, de una manera divina. Entonces, bueno, nos están diciendo que está resuelta la situación. Espero que tengas una muy bella semana. Infinitas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes que comparte estos videos que hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.